Muy buenos días hijitos, bienvenidos a nuestro vídeo para la clase de geometría de esta semana con el tema clasificación de ángulos. Clasificación de ángulos. Según su medida, los ángulos se clasifican en ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos, ángulos llanos, ángulos cóncavos, ángulos de giro. Entonces hijitos, vamos a aprender y a recordar un poco más sobre nuestra clasificación de los ángulos. Vamos a verlos ahora uno por uno. Tenemos nuestro ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Listo hijitos, entonces como podemos ver, en nuestras gráficas, nuestro ángulo agudo siempre mide menos de 90 grados. Tenemos ángulos de 30 grados, 48, 28, 37, 72, 63, entre otros. El ángulo recto. El ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Como lo estamos observando en la figura. Nuestro ángulo de 90 grados o recto. Eso quiere decir que nuestra abertura va a medir 90 grados. El ángulo recto es muy común. Siempre lo vemos en todas las esquinas. En las esquinas de la ventana de mi casa, en las esquinas de un escritorio, en las esquinas del tablero en el colegio. Entonces el ángulo recto es muy común. Tenemos diferentes ubicaciones del ángulo recto, como lo estábamos diciendo. Entonces tenemos ángulos rectos en las esquinas, en las esquinas de arriba del tablero, en las esquinas de abajo del tablero. Entonces aquí es las diferentes posiciones en las que nos podemos encontrar. El ángulo obtuso. Bueno, el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. ¿Cierto? O sea que su abertura ya se pasa de esos 90 grados. Aquí vemos una línea punteadita gris, ¿cierto? En nuestro ángulo. Y la abertura, el lado verdecito, como que se abre un poquito más, indicando que es nuestro ángulo obtuso mayor de 90 grados. Si ya mide 91 grados, ya es obtuso. Listo, aquí tenemos un ángulo de 130 grados y otro ángulo de 118 grados. Y aquí vemos las diferentes posiciones o ubicaciones que podemos encontrar con nuestros ángulos obtusos. Tenemos ángulos de 118 grados, 155, 97 y 130. Tenemos también nuestro ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Y vamos a ver un ejemplo de cómo es nuestro ángulo llano. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. El ángulo llano mide 180 grados. Y aquí tenemos las diferentes posiciones. Se pueden en más, pero aquí tenemos algunas posiciones en las que nos podemos dibujar. Es una recta que va en ambas direcciones. Siempre va a medir 180 grados. Listo, entonces ángulo llano. Nuestro ángulo cóncavo. Listo, es aquel que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Entonces tenemos acá. Acá podemos observar, hijitos, que nuestro ángulo, en este caso, ya no lo tomamos por dentro. Porque ese por dentro ya es como, o sea, se convierte en la parte de afuera. Acá es como si tuviéramos nuestro ángulo de 180 grados. Y él continúa su camino hacia la partecita de abajo. ¿Cierto? Como a volverse a encontrar con su inicio. Entonces el ángulo que anteriormente estaba interno. Como lo podemos ver acá. Este ángulo. ¿Cierto? Él se fue abriendo. Se fue en esa dirección. Se fue abriendo siempre. Entonces él va a volver a encontrarse el lado B con el lado A. Entonces ese es nuestro ángulo cóncavo, que mide más de 180 grados. Entonces tenemos nuestros 180 grados y él se dobló hacia abajito porque va a continuar su camino. Recordemos que toda la circunferencia, todo nuestro transportador, mide 360 grados. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa con nuestro sarco. Ahora, hijitos, vemos otros ejemplos de nuestros ángulos cóncavo, ¿cierto? Y su diferente posición, su ubicación. Entonces como podemos ver acá en el lado derecho, tenemos nuestro ángulo que estaría como un ángulo recto. Entonces vamos a ver acá en el lado derecho, ¿cómo seguiría nuestro ángulo recto? Aquí seguiría perfectamente nuestro ángulo llano, ¿cierto? Después del recto que estábamos hablando que es de 90, se abrió totalmente hasta quedar de 180. Y continúa su camino, ya es mayor que 180, 181, 182, 190, entonces ya va abriéndose más nuestro ángulo. ¿Listo? Entonces ese es nuestro ángulo cóncavo. Ángulo de giro, es aquel que mide 360 grados. Entonces el ángulo de giro, simplemente, hijitos, dio toda la vuelta y se volvió a encontrar. Entonces él estaba en esta partecita y empezó a abrirse tanto el ángulo que ya llegó hasta su punto inicial. Le dio toda la vueltina. Ahora vamos a ver un tema que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Esto es muy importante conocerlo, porque los ángulos complementarios, vamos a ver, que son aquellos que la suma de sus grados es igual a 90, 90 grados. O sea, vamos a formar un ángulo recto. Entonces, yo tengo que, dos ángulos son complementarios. Si tengo un ángulo de 30 grados, ¿cuánto le falta a 30 para llegar a 90? Pues le faltaría 60. ¿Por qué 60? Porque 30 más 60 es igual a 90. Entonces eso es lo que tengo que ver siempre. Que la suma de ellos dos siempre me dé 90. Que vayamos a formar un ángulo recto. Si tengo un ángulo de 25 grados, su complemento sería 65, porque 25 más 65 es igual a 90. Y si tengo un ángulo de 27 grados, su complemento sería 63, porque 27 más 63 es igual a 90. Entonces recordemos, hijitos, que los ángulos complementarios son aquellos que su suma es igual a 90. Y vamos a formar nuestro ángulo recto, que es de 90 grados. Ahora vamos a ver nuestros ángulos suplementarios. Nuestros ángulos suplementarios son aquellos que la suma de esos grados suman 180. Entonces si yo tengo un ángulo de 40 grados, su ángulo suplementario sería el de 140, porque son los que suman 180 grados. ¿Cierto? Entonces tengo mi ángulo de 45, le faltarían 135 para llegar a 180 grados. Y ahí vemos la suma, 135 más 45 es igual a 180 grados. En ambos sentidos son suplementarios, porque si yo tomo mi ángulo de 135 grados, con la abertura hacia la derecha, sería mi ángulo de 135. ¿Cuánto le falta a 135 para llegar a 180? 45. Ahora si lo tomo al revés, con mi abertura hacia la izquierda, tengo mi ángulo de 45. ¿Y cuánto le falta a 45 para llegar a 180? 135 grados. ¿Listo, hijitos? Entonces, esos son nuestros ángulos suplementarios. Aquí tenemos nuestro primer ángulo. Vamos a tomar nuestro ángulo de 110 grados. ¿Cuánto le falta a 110 para llegar a 180? Le faltan 70. Ahora lo vamos a hacer al revés. Tengo mi ángulo de 70 grados. ¿Cuánto le falta a 70 para llegar a 180? Le faltan 110. Entonces son ángulos suplementarios. Es muy importante identificar estos dos conceptos. Complementarios son los que me van a sumar 90 grados. ¿Listo? Los suplementarios, los que me van a sumar 180 grados. ¿Listo, hijitos? Entonces, espero que este videito nos haya servido para conocer algunos ángulos que no identificábamos. Nosotros conocíamos de cuánto ángulo recto, ángulo llano, ángulo obtuso y el ángulo ángulo. Conocimos el de giro y conocimos el conca. Igual, hijitos, cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan, por favor, no la hacen saber. Vamos a estar muy pendientes y los invito, hijitos, a que estos videitos los observemos. Y los tengamos muy presentes porque son una herramienta muy importante a la hora de desarrollar los ejercicios de clases. ¿Listo, hijitos? Entonces, por ahora no es más. Les deseo que tengan un resto de día muy feliz. Que la pasen muy bien. Hasta luego.